¿Lo prendemos? Sí Vamos a ver A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana más? ¡Ey! Agarre uno ¡Ah, no! Este ¡Ese! A ver, ¿quién gana más? ¡Ondale! ¡Esa! 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 ¡No, no! ¡Esa! ¡Ese! ¡Esto! Ok, a ver ¡Ese! ¡Ese! A ver, ¡ese! A ver, ¡péscalo, péscalo! ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Péscalo, péscalo! ¡Ay! ¡Me ganó! ¡Ay! ¡Un azul! ¡Mire Dios, un azul! ¡Ay, cariño, guapo! ¡Ese! ¿Cuál otro? ¡Para cá, para cá, para cá! ¡Para cá, para cá, para cá, para cá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ajárrenos otro! ¡Un amorado! ¡Ah! ¡Bien! ¡Otro más, dale! A ver, ¿quién gana? ¡Tú llevas dos! ¡Y yo no puedo! Yo tengo el canel que traes A ver A ver tiene una mano Mira yo tengo otro Eh llevo tres Tu cuantos llevas? Tres tambien Otro, un amarillo Sácalo, sácalo, sácalo Yo quiero este Amarillo Yo tengo mucha hambre Quiero mas Quiero mas Mas Ya Ah se cayó el dito sácalo No roba otro pez Ay 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 Dale pesca Pesca para los obrios Tú eres otra historia Vámonos de aquí Holy Ehhh Yo tambien tengo hambre Yo tambien tengo hambre Ay num 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 um Den Am neum num 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 Eujiquico hoy y que comer ¡Ay, también quieren comer! ¡Ándale! ¡Va a pescar uno! ¡Ey, no te llevas mi comida! ¡Este era mío! ¡Agárra, es uno mío! ¡No se afane, tramposo! ¡Ay, llevas otro! ¡Anelis! ¡Un pez! ¡Quieres comer! ¡Quieres comer! ¡Pues busca tu comida! ¡Esto es mío, no tuyo! ¡Quieres comer! ¡Te vas a llevar mi comida! ¡No se vale! ¡No se vale, ese es mío! ¡Ese es mi pez, no tuyo! ¡Se lo comió! ¡No puede ser! ¡Ah, y aquí! ¡A ver! ¡Quieres comer! ¡Quieres comer! ¡Quieres comer! ¡Sí! ¡Pues busca tu comida! ¡Esta es la mía! ¡Quieres comer! ¡Quieres comer! ¡A ver, déjenme pesco algo! ¡Vale! ¡A él le doy de comer! ¿Otro? ¿Quiere otro? ¡Vamos a ver! ¡Vía! ¡Va! 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 ¡Va para ti! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Voy a pescar para mí! ¡Quiero una comida fresca! ¡Deliciosa! ¡A ver! ¡Ay! ¡Va! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Va! ! ¡Ah! ¡Nom! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Petame mi amor! ¡Adiós!